...ganar y mucho más a River, imagino que vos contento porque también compartiste. Sí, obviamente que son partidos lindos para jugar, aunque sean amistosos, con River siempre es importante ganar, pero sabemos también que el objetivo principal que tenemos en mente es lo que viene, los tres campeonatos que tenemos por jugar que ya arrancan la semana que viene, eso es lo más importante, obviamente que es lindo para el hincha, para nosotros, para la familia ganar un partido con River, pero bueno, sabemos que es un partido de verano y no tenemos que tampoco relajarnos ni agrandarnos por esto. Más allá de si se jugó bien o mal, ¿habla de la contundencia que tiene Boca? Sí, me parece que se separó en dos partes el partido, el primer tiempo fuimos contundentes, manejamos la pelota, ellos tuvieron varias opciones también, pero me parece que nosotros presionamos bien, fuimos más profundos, fuimos más decididos a buscar el partido y en el segundo tiempo me parece que estuvo de más, fue un partido horrible el segundo tiempo, ninguno de los dos jugó nada, obviamente que River iba a buscar un poquito más porque iba abajo en el marcador, pero en ningún momento se jugó en fútbol, de ninguno de los dos, me parece que el segundo tiempo estuvo de más. Pero estos partidos es como que se tienen que ganar, ¿no? O sea, es un clásico, no se juega en la temporada regular, estos amistosos los deja contentos porque lo ganan. Sí, sí, como te dije, es un partido lindo para jugar porque es un superclásico, lindo para la gente, para la familia, para nosotros, y nos pone contentos ganar de esta forma, ganamos los dos superclásicos que jugamos, así que eso nos pone muy contentos, pero como te dije, el objetivo principal que tenemos en la cabeza son los tres campeonatos que tenemos por delante, obviamente que la Copa Libertadores es lo más importante y bueno, apuntamos a eso y nos estamos preparando para jugar eso.